Ustedes están completamente locos, yo soy el auto más famoso de las películas, el camaro que sale en la película de Transformers mejor conocido como Bumblebee. Ay cálmate camaro de Transformers, de ti hay como 4 versiones distintas en las películas, yo me iría por algo mucho más clásico como yo, Herbie nada más hay uno, y es el clásico bochito. Ay pero por favor, todos sabemos que no existe ningún automóvil más famoso en las películas que yo, el DeLorean que sale en la película de Volver al Futuro. Sí, 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 cómo no, muy lindos todos, muy bonitos, sus películas bastante famosas, pero por favor chicos, obviamente soy yo el más conocido de todos, Electo One que sale en la película de los cazafantasmas, chéquense nada más el equipo que traigo. El equipo que traes a mí me parece un completo basurero, la neta es que los fans siempre, siempre van a preferir al Batimóvil, soy un automóvil clásico, potente, poderoso, equipado, y soy de unas muy buenas películas. Ay por favor, ¿qué acaso se quedaron sin gasolina? Están locos, locos, el más famoso indiscutiblemente es el Toyota Supra, que sale en la peli 1 de Rápido y Furioso, no hay más famosos que yo. ¿Qué? ¿Y a mí dónde me dejan? Soy el Mach 5 de Meteoro, oigan, yo podía saltar y neta ir bastante rápido. Nel, hablando de saltar, no hay otro mejor que yo, el general Lee de los Duques de Hazard, por favor, soy uno de los más famosos. Bueno, ya dejaron de discutir que ahora sí llegó el rey, el Rashio McQueen, cu chao chicos, yo soy el más famoso indiscutible.